¡Vamos a hacerle, vamos a hacerle! ¡Vamos a hacerle, vamos a hacerle! ¡Damos un palo, damos un palo, damos un palo! ¡Damos un palo, damos un palo! ¡Bucanera, bucanera, bucanera! ¡Bucanera, bucanera! Este equipo es un equipo solamente habíamos dos del año pasado. Es totalmente confesionado. tiene mucho talento joven sobre todo creo que solo vemos como cuatro veteranas las demás son bien jóvenes y creo que es un equipo que va a dejar mucho de qué hablar porque son muchas juveniles que son bien talentosas y con la llegada de estas tres peloteras que son de descendencia boricua creo que haremos un buen papel en este torneo superior yo empecé desde los cuatro años con varones el varón sexto y pues mi deporte era el varón sexto pero como era la única la única niña un árbitro de los que el árbitro me vio y él tenía un equipo de softball y ahí ya como los ocho años es que empieza la transición de de softball a baloncesto de baloncesto a softball pero continué en baloncesto también continué en los dos hasta que llegué a la universidad y pues decidí que tenía que escoger entre baloncesto o softball y me decidí por softball me gusta pues me integré al softball pues porque mis padres me motivaron a entrar pues comencé a los siete años y pues a través del tiempo pues me fue gustando he tenido muchas experiencias súper excelentes y las he aprovechado el máximo este tuve la oportunidad de estar en el elite high school elite y pues a través de ahí fue que pues el apoderado de aquí chino pues me conoció y pues fue hablar donde mí y pues me ofreció la oportunidad de poder estar aquí en el equipo de las bucaneras y pues me ofrecí a estar aquí que no quiero 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 que no tiene nada no tiene nada no, 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 no we're playing with a new group of girls because every team that you're on it's not just a team it's a family and getting to know people getting used to people and how they are it's a challenge but I'm sure I'm already starting to mesh with some of the girls so that's good for me it's kind of the language barrier I understand Spanish but I'm not the greatest at speeding it back but the girls have really been working with me helping me practice and just making it more fun for me on the team making me comfortable